Música Bueno, estamos iniciando la misa en la Capilla del Rosario, en Laguna del Rosario. La verdad que es la fiesta del reencuentro, es la fiesta del reencuentro porque hace un tiempo largo que no nos reunimos, no nos juntamos. Entonces, para nosotros es muy importante esta fiesta, muy importante, porque bueno, es una fiesta que creció con el tiempo y hoy tenemos aproximadamente 70.000 personas disfrutando las distintas actividades que se hacen en Laguna del Rosario. Por supuesto, los religiosos, pero también los paganos, nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, las artesanías, la gastronomía y todo lo que se realiza en nuestro departamento. Así que, contento, orgulloso por eso y la verdad que agradecer, agradecer a mucha gente que ha colaborado y que está trabajando para que podamos pasar una linda jornada, que podamos compartir en paz y con mucha tranquilidad en familia y con amigos esta festividad. Desde el municipio trabajamos en conjunto también con otras áreas, por supuesto, desde reacondicionar los espacios, el camino, las sombras, ordenar los stands para la artesanía, el agua potable, que es un tema muy importante y fundamental para que podamos estar bien. Hay que recordar que acá hay apenas 150 familias y hoy tenemos 70.000 personas, entonces eso implica una logística importante. El municipio en esto está permanentemente abasteciendo, trabajando, regando, para que podamos, el sonido, los espectáculos artísticos, los espectáculos folclóricos, los temas culturales, turísticos, artesanía, el museo, bueno, muchas actividades que se hacen y se ofrecen al turismo y a la comunidad para que puedan compartir acá en Laguna del Rosario. Bueno, soy Franco Bravo, somos de la Punta del Agua, San Juan, y venimos por primera vez a la fiesta. Siempre hemos sentido nombrar, ha pasado mucha gente allá y es primera vez que venimos por curiosidad y la verdad que es muy linda, muy grande la fiesta. Pusco Comague, Peñecomague, soy Erika Nievas, presidenta de la comunidad huarpe de Lagunas del Rosario y nos encontramos celebrando la fiesta patronal en olor a la Virgen del Rosario en nuestra comunidad, que es una comunidad huarpe, ya que contamos con la Catedral del Desierto como se la conoce y también Monumento Histórico Nacional, construido por manos huarpes de hace más de 300 años. Y bueno, nos encontramos reunidos con la fe, con los amigos, con la familia, disfrutando de distintos momentos artísticos, números variados, bodegones, comidas típicas y bueno, también la reunión en cada una de las familias además de las celebraciones que se hacen en la iglesia. Durante este fin de semana largo se han desarrollado distintas actividades que tienen que ver con por empezar desde el día viernes, todo lo que son, digamos, la venta de comidas, bebidas, peñas en los distintos bodegones. También, digamos, el día sábado, bueno, se realizaron actividades que tienen que ver con bautismos y bueno, misas, novenas, los juegos artificiales, posteriormente continuamos con los números artísticos en el escenario natural y luego, bueno, los festejos en los bodegones y bueno, cada una de las familias. En esta celebración trabajan mucho, es muy importante para la economía de las personas y además, digamos, de la fe, la reunión con las amistades, los parientes que hace muchos años que no nos vemos y es importante en esta fecha porque después de dos años de pandemia pudimos volver a reunirnos, volver a reencontrarnos con algunas bajas, digamos, personas que se nos han ido, siguen en nuestros corazones y también, digamos, en la recepción de la peregrinación los recordamos y rezamos por su descanso. Así es que, bueno, para nuestra comunidad es muy importante poder recibirlos, que puedan conocer de nuestras tradiciones, del folclore, de nuestra cultura y de nuestras raíces. Y también en este espacio recordar el Día a la Diversidad Cultural, saludar a todas las naciones, pueblos originarios de la Argentina y de Latvia Yala, América y, bueno, que sigan luchando. También recordar a nuestras hermanas mapuches que han sido hostigadas, golpeadas y han sufrido violencia de género por parte del Estado, por parte de los poderes económicos y políticos. Y, bueno, solidaridad para todos y mayor conocimiento de nuestra sociedad. Un llamado a la reflexión sobre quiénes somos los pueblos originarios, en nuestro caso, pueblo huerpe.